CANTORES Yo aprendí de mi papá. Mi papá y mi mamá eran cantores, porque vivían en las estancias sobre la montaña, en el cajón, lejos. Y de ahí ellos cantaban. Entonces, papá, le digo, ¿por qué? ¿Por qué está llorando mi mamita? Están llorando. Le digo, ¿por qué? No, mi hijita, están cantando. Y me comencé a rimar y me comenzó a gustar. En la hora que llorabas, sino cantabas. Ahora le vamos a cantar unita. Ya está empezando la pachamama. Ya está empezando la pachamama. Bueno patrona, Tome morino, como ya hay chachacoma. Como ya hay chachacoma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo, por lo menos decirle, yo soy catamarqueña, de la Virgen Catamarca, y me ha ratiado un tucumano, me ha robado un tucumano, pero yo he venido con cariño, con gusto, y estoy orgullosa que tengo todas mis hijas muy buenas. Mi padre se iba a trabajar a la tucumana, a la zafra, por sobre las montañas, y yo me quedé con todas mis hermanas más chicas, era celosa, no quería que nadie se arrime, yo tenía mi pistola, sentía ruido y por allá se tiró a la vuelta, así me tenían olorzó. Cuando yo era chiquita, mis abuelos me decían, pasarán muchos años, volveremos algún día, pasarán muchos años, volveremos algún día. ¿Por qué vivimos acá en Amaicha? Es la pregunta que nos hacemos muchos de los jóvenes y... Es decir, ¿por qué mi abuela canta coplas? ¿Por qué mis tías tejen? ¿Cómo viene eso? Digamos, ¿por qué yo no he nacido en una ciudad? Digamos, ¿por qué no tengo...? Es decir... ¿Por qué tengo todo lo que tengo? Digamos, ¿por qué vivo acá? Es la pregunta que nos hacemos muchos de los jóvenes. El territorio de lo que se llama normalmente la Región de los Valles, estuvo ocupado predominantemente por una gran nación llamada de Aguita. Ocupa parte del oeste de Salta, la Pancita de Tucumán, Catamarca y el norte de La Rioja. Toda esa zona vivía una comunidad que se identificaba como una unidad a partir de la lengua, que es la Blacacana. Durante el primer milenio antes de Cristo, el modo de vida cazador-recolector se fue transformando por la adopción de cultivos. El cultivo del maíz en los valles, fundamentalmente, de la quino y la papa en las tierras altas de la puna, como Laguna Blanca, Antofagasta de la Sierra. Y en estas tierras altas también la ganadería, la ganadería de la llama. Y también el quedarse en un lugar permitió explorar nuevas tecnologías como la cerámica, la metalurgia, los tejidos, la arquitectura. Como sea, estas identidades regionales se manifiestan en la vida cotidiana de esta gente, como la podemos hoy ver a través de sus restos arqueológicos. En las características, iconografía, forma distintiva de su cerámica, de sus vajillas, con las cuales consumían los alimentos cotidianos, celebraban las fiestas comunitarias. O incluso en algunas de ellas, como es el caso de las Burnas Santa Mariana, enterraban a sus muertos, por ejemplo. Mi nombre es Simón Costilla. Esto lo aprendí acá nomás en mi casa por mi familia, mi madre, mi padre, ellos saben trabajar en esto. Ellos vienen ya de generación en generación, vienen ya ellos, vienen por los padres de ellos, de los abuelos de ellos. Los abuelos de ellos, cuando hacían los sepulcros, digamos que lo iban cuando iban a poner bajo tierra al que fallecía, ellos le ponían una vasija de estas, una creencia que ellos tenían nada más para despacharlos cuando llegaban a morir. Y algunos pequeños, muy pequeñitos, los ponían dentro de estas vasijas. La gente de antes, mi madre, ella sabía cocinar en las hojas, está así hecha de arcilla. Esta es la terminación de la pieza, que ya está, ya está, digamos, ya ha pasado por el horno. Los dibujos, algunos son que los inventé yo y estos son ya de algunos de la cultura indígena que usaban ellos en el trabajo indígena. Este dibujo se llama vuelo. Bueno, ahí está secándose la vasija esta vez. Ahí, porque ahí está todavía húmeda, ¿sí? Entonces se la pone ahí, después se la levanta ya y se la lleva a preparar para hacer el trabajo. Para que salga este color natural, hay que dejarlo al horno, las bocas abiertas. Y para que salga la pieza esta negra, hay que taparlo a la boca, tapar, sellarlo, para que no salga el humo. Entonces el humo se queda adentro y se teñen las piezas negras. Aquí se ha hecho una comisión de la comunidad indígena para ir resgatando las culturas de acá para que no, digamos, que no se terminen. Y la queremos valorizar más, así, que vuelva a la cultura de antes, así, para que no se pierdan de esos trabajos que eran de nuestros abuelos, de nuestros aborígenes de antes. Y eso es lo que quieren hacer ahora, el rejate. Es a estos pueblos a quienes en el curso del siglo XV conquistan los incas. Incorporan como una parte de la provincia meridional del imperio a la que llamaban Collasuyo. La llegada de los incas implicó transformaciones profundas para el modo de vida de estos pueblos que empezaron a prestar servicios al inca y tributar al inca. Arqueológicamente podemos rastrear la presencia del inca en los valles del noroeste argentino a través de una cantidad de sitios, hoy en ruinas, algunos más visibles, otros más difícil de interpretar. Un ejemplo es el Xincal, un gran centro administrativo inca en la provincia de Catamarca. Un libro es el Xincal, un gran centro de excepción de la provincia de Catamarca. Un libro es el Xincal. 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 En 1888, 1889, empezamos a trabajar en lo que sería la actual reserva del Xincal. Cuentita de collar verde, de Malaquita, parece. A veces se excavó, pero nunca se encontró nada. Y hoy llegamos y encontramos una cuenta de Malaquita. Más de 500 años, seguro. El asentamiento del Xincal tiene una planta cuadrangular. En el centro tiene lo que es el ujnu, un trono. Se cree que realizaban actividades entre civiles y religiosas. Morris dice que este ujnu es la unión del cielo con la tierra. Como que se traía todo lo que se cosechaba, lo que se producía en diferentes lugares, este lugar. Y el curaca Titaquín, que teóricamente era un descendiente del Inca, se dice que posiblemente tanto más lejano el parentesco, cuanto más lejano y menos de importancia era el sitio. Y este curaca Titaquín es el que realizaba la repartija. El tributo al Inca era un gran trabajo. Trabajo en la construcción de caminos, servicios en el ejército, trabajo en la metalurgia, trabajo en la construcción de caminos. Confección de tejidos que eran de enorme importancia simbólica para los Incas y para todos los pueblos andinos. Y lo es hasta la actualidad. El tejido tenía un valor hasta político sumamente importante. Y quizás por eso es que hasta la actualidad el tejer es un oficio tan prestigiado y tan importante para los pueblos de los Valles Calchaquís, del noroeste argentino en general. Estos son los bastidores que trabajamos. Mi profesión es capacitadora laboral. Mi trabajo está destinado a toda la gente que quiera aprender este oficio del tejido y de paso mejora nuestras economías. Transmito lo que mis abuelos, las generaciones de mis antepasados me han transmitido. El arte de tejer en telar, siendo niños, ya las abuelas nos ponen a hilar, nos enseñan a hilar, primero a mismir. Es un juego que los niños deben hacerlo siempre y los jóvenes perfeccionan la hija, ¿no? Bueno, yo desde los cinco años ya trabajaba con mi mamita en tejido. Ya les voy a enseñar enseguida el pelero que estoy tejiendo así. Ya tejía peleros, ya tejía ponchos, tejía camas, ya hacía camas, ya hacía tapados así, tela para tapados. Mi mamá cargaba los animales, iba a vender a Tucumán y nos veníamos a repartir la plata toda. Ese es el telar B que tejo yo para hacer los peleros para los caballos. Póngalos ahí y tejan entre los dos así. Si también saben todo, les enseño a todos mis nietos. Vaya si no les pasa por todos los ojos, sí se hace. Para allá, para allá. Para allá el ojito así, así con el ojito, síganlo. Negro en el negro así. Métalo al blanco, métalo así. Bueno ella fue chiquita, estaba sentadita así, yo estaba cantando, ya me pillaba la... ya me agarraba la cajita, decía que ella también quería cantar. Métale, métale le digo, eso no es del otro mundo, le digo. ¿Con la de la pollera, abuela? No, y me dice, entonces tenemos todos los uniformes para salir, la pollera, el sombrero, todo, ¿no? Entonces dice, dice Andrea, bueno, dice ahora entregueme todas las polleras, la ojota, todo entregueme, dice para... No, porque cuando se muera, pues cuando se muera no me la creería nada a mí. Yo no sé a quién es salido y la flor del zafí, mi madre no fue cantora, florece en septiembre y se seca en abril. Y el tema del acoplo, en realidad desde chica eso ya me incentivaba a que siga y a que cante. También llegó un momento en el que yo no quería, así. Digo, no, mis compañeros me hacen burla porque yo canto con la caja, así. Entonces, ¿cómo voy a seguir cantando con la caja? No, mejor me voy a agarrar una batería, no sé. Y mi abuela decía, no, mi hijita, esto y esto es lo nuestro, decía yo así. Yo se lo quiero transmitir a usted para que usted siga. Lloraba yo porque mis compañeros todo el tiempo me hacían burla y que por qué cantaba. Pero sin embargo en la escuela cada acto que había ahí, 25 de mayo, todo siempre la andrea con la caja presente en los actos. Fui la única que tomó las riendas del canto con caja. Y me gusta, por eso lo sigo haciendo, porque si no me gustase yo ya lo hubiese dejado hace rato. Bueno, he tenido la oportunidad también de dar un taller con ellos, así enseñarles a cantar, digamos, y se recoparon con los contrapuntos de coplas. Le daba coplas a los varones y le daba coplas a las mujeres. Entonces ellas tenían que ir tirándose las coplas y se reengancharon. Pachamama, mamá tierra, aquí estoy con mis hermanos. Pachamama, mamá tierra, aquí estoy con mis hermanos. Todos unidos estamos, las muchas gracias te damos. Todos unidos estamos, las muchas gracias te damos. Pachamama, mamá tierra, aquí estoy con mis hermanos. Pachamama, mamá tierra, aquí estoy con mis hermanos. ¡Echá! ¡Echá! ¡Ahhh! Mi nombre es Cosme Condorí Bueno, yo he aprendido muy chico a cantar Viego así, cantor, coplero Y sigo de la tradición esta Yo siempre estoy en ese trabajo que hago yo Hago mi copla, estoy cantando Hago el trabajo, hago copla, ¿sí? O sea, con caja o sin caja, lo mismo O ando en el campo, estoy cantando, siempre El día que yo me vaya, una sola cosa les piden No vayan a beber agua de la gente, del olvido La llamada de los brazos Y se ve... y se ve... y se ve... Me hecha a olvidar. Música Mi nombre es Mario Quinteros Yo soy el cacique de la comunidad de Amaicha del Valle Amaicha del Valle, para quienes no lo conocen Está en el Valle Calchaquí, en la provincia de Tucumán La propiedad fundamentalmente en Amaicha es comunitaria En una extensión, con título incluido, de 50.000 hectáreas Algo más de 50.000 hectáreas Mi nombre es Ariela Guayzol Soy de los ASO, Amaicha del Valle, en la provincia de Tucumán Trabajo en una organización llamada Fundación Amauta Amauta significa maestro, guía, sabio Tomamos nosotros el concepto y adaptamos a esto de maestro Para poder llegar a las generaciones que conozcan nuestro pasado La educación que nosotros hablamos es de tipo permanente O sea, vamos con niños, jóvenes y adultos que interactúen todos El viejo para nosotros es lo más importante Que la biblioteca viviente es la que tiene un montón de información En la cual nosotros podemos compartirla Y que los chicos incluso tengan esa posibilidad Nosotros somos simplemente un ex Entre los niños y la gente grande Yo soy Rodolfo Cruz Soy licenciado en Historia Soy comunero no residente Este taller Nace inicialmente de otro taller que teníamos en Los ASO Que es la localidad hacia arriba de la quebrada Maicha Con chicos locales, fundamentalmente Porque lo que se quería discutir y qué es lo que persigue este taller Es justamente terminar reflexionando acerca de la identidad ¿Qué es lo que queríamos nosotros? Por un lado, volcarles alguna información sobre la historia de Maicha Que no circulaba directamente O que no estaba ampliada a mucha gente Por eso nació esto que le llamamos Taller Permanente de Historia de la Comunidad Que se pueda, a partir de los integrantes del taller Escribir una historia maicheña más propia El quiénes somos No por una cuestión de saber quién soy Sino por una cuestión política De qué nos permite saber quiénes somos Y en eso andamos Bueno, yo soy Alejandra Nieva Vivo en Buenos Aires Pero siempre tuve la inquietud de conocer mis raíces De donde nació mi papá Y me parece importantísima por eso esta invitación Cuando me enteré Ya estaba inmediatamente preparada para participar Porque quiero aprender mis orígenes, digamos Soy Sintan Nieva Soy hija de comuneros Soy estudiante universitaria Y he realizado en la secundaria En esta misma secundaria en la que hoy nos encontramos Una orientación en turismo Donde hemos realizado trabajos de investigaciones Sobre la cultura, sobre nuestras raíces Y estoy interesada en el tema por eso me acerque Mi nombre es Omar Luis Omar Ávalo Y soy de la comunidad de acá también de Amaicha Vivo allá en Ambim A 10 kilómetros de acá para arriba Y bueno, me dedico a la agricultura En especial al cuidado de cabra Es decir, soy pastor de cabra Amaicha es una de las comunidades indígenas Que fue legalmente reconocida Primero que todas en el país ¿Por qué es comunidad indígena Amaicha? A ver, si ustedes tienen que mostrarle la historia de Amaicha a alguien ¿Qué resaltan? La historia de las cédulas reales De hecho, los restos arqueológicos que hacen por todos lados Retos arqueológicos, la cédula real Uno puede construir la historia de diferentes maneras Y contarla de diferentes maneras No necesariamente el hecho Es más, el hecho de no saber Una historia cronológica Amaicha No nos impide ser comunidad indígena en la actualidad Pero ha habido aquí Como dicen los antrópolos Un proceso grande de invisibilidad La historia de muchas comunidades Se torna invisible Simplemente porque son sujetos de la dominación Y en realidad les interesa que sean indios en términos generales O que sean simplemente campesinos ¿Sí? Con su ligación a la tierra Y en otra cosa No interesan las historias particulares Vamos a escuchar un poco de coplas Y ya hablamos con más Las Voces del Lugar Juntamente con Turismo Local La radio en realidad Lo empecé como Tenía 8 años Entonces empezamos con un programa para chicos Y bueno, ahora me estoy involucrando más con mi mamá En su programa Se llama Las Voces del Lugar Todos los temas relacionados con pueblos originarios Bueno, concientizar a través de la radio Que es lo que hacemos con mi mamá siempre Empezar a escuchar a nuestros abuelos Y empezar a analizar temas Respecto a nuestras comunidades Y todos los problemas que hay Porque siempre están ahí Y hay que intentar buscar la forma de resolverlos O buscar alternativas de trabajo Estamos despertándose los pueblos Porque para todas, para todas, digamos, comunidades indígenas Son pueblos originarios Como que quedaron en el olvido, digamos, que fueron Pero estamos los descendientes de Somos mezcla, somos diversidad Pero estamos acá Lo que uno observa en Amaycha Es un fuerte movimiento de resignificación de identidades Donde aparece lo de Aguita nuevamente Donde aparece el reconocimiento como indios Donde hoy eso se transmuta en pueblos originarios Algo que durante mucho tiempo había estado ausente Hoy la etiqueta de Aguita permite justamente Conformar una acción política Que pueda unir en un contexto diferente Toda una serie de comunidades rurales Cuyo pasado indígena fuerte estaba allí Y recién puede expresarse Cuando las condiciones del entorno permiten esto Que va a sacar una foto De una chatrita Pachamama, mamá tierra No me comas todavía Que todavía soy joven Tengo que dejar semillas Que todavía soy joven Tengo que dejar semillas 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 ¡Gracias!